¿Qué pregunta hace el grito en el cielo? ¿Qué pregunta hace este trabajo en concreto? ¿Qué pregunta hace el grito en el cielo? ¿Vamos a interrogar al público? ¿Le vamos a preguntar esto, esto, esto y esto? No, sino que el público se va a preguntar con lo que allí sucede, porque el teatro, entre muchas cosas, es un espejo donde el público se va a mirar y entonces en el reflejo que él vea es donde le van a hacer las preguntas. Diceron que mañana te trasladabas. ¿Trasladarme? ¿A dónde van a llevarme? ¿Al depósito? ¿Van a llevarme al depósito? ¿Al depósito? No lo van a trasladarte. Es positiva. Repite conmigo. Hombre, hay unos interrogantes que siempre nosotros hemos planteado, pero no en ese, en cualquier trabajo, que pueden ser lo que se llaman las preguntas radicales. Yo creo que saben, de hecho, en cualquier obra, en cualquier obra de arte, que podemos calificar como obra de arte, claro, el sentido de la vida. Yo creo que toda obra artística, sea porque sea una gran alabanza a la vida, o porque sea una descripción de la vida, o porque sea, de alguna manera, una crítica al mundo, va a contener eso. No va a pasar nada. Sea positiva. Sea positiva. Se puede salir de una enfermedad mortal, por muy mortal que sea. Sea positiva. ¿Tú lo has visto? En esa obra en concreto, pues yo creo que nos hemos acercado mucho al umbral de lo que es la muerte muy desnuda, sin ninguna metáfora, que pasa en un geriátrico, en esta actual sociedad. ¿Solamente se puede optar entre los gusanos y la ceniza? ¿O realmente toda esa esperanza que se ha abolido y que muchas veces lo único a lo que se podía aferrar un ser humano ya en esa tesitura todavía tiene alguna vigencia? Yo creo que todo eso, pues bueno, de alguna manera está flotando. Habrá espectadores que ya esas preguntas tienen dentro y rápidamente, en el nivel que ya te digo de contemplación, la va a ver, ¿no? Porque muchas veces las cosas, a nosotros nos gusta mucho eso, que las cosas se escuchen con los ojos y que se puedan muchas veces también, no sé, entrar en comunicación todos los sentidos a su vez. Yo creo que yo creo que el teatro tiene mucho de eso, ¿no? Mi señora, sí, su señora, su señora. Acuérdese, hombre, acuérdese. Mi señora está desayunando. No, su señora murió. Acuérdese, hombre, acuérdese. Eso tardaría tiempo en yo poder explicarlo, ¿no? Porque es un sentimiento mucho más allá de la misma palabra, inestable, ¿no? De eso que hace que el hombre se tambalee en su existencia. Y el arte es un reflejo. Uno persigue la belleza y esa belleza viene y se escapa y parece que la tienes, pero no la tienes. Y te mueves ahí. Y es lo único que tenemos. Es estar entre el pasado y el futuro. Y eso es una inestabilidad que te hace tener estabilidad en la inestabilidad. Y ese es el secreto de llevar casi 40 años haciendo teatro. Es que hemos siempre sido fiel a nuestra inestabilidad en la estabilidad de seguir siendo inestables. Y ese es el secreto de la tierra, nena y corazón, pues amor me inflama con la contemplación, y sus tatuos rostros intermánicos. Claro, hemos ido pasando, y más que creo que hay que pasar, hasta el punto de que creo que todos los espacios escénicos están dentro de ti. Y todas las atmósferas teatrales, todas las atmósferas están dentro de ti. Entonces, cuando tú buscas y buscas y buscas, hay un punto donde para tener una silla en teatro no hace falta tener una silla, porque ya la tienes dentro de ti. No te vas andando en la oscuridad, te vas a matar. ¿Todavía es de noche? No estás viendo que no quede nada. Todavía tienes que enfarcar un rato para que den las luces. Anda. Ir a lo esencial es muy importante. Al principio, como al principio eres más inseguro, pues necesitas rodearte de muchos objetos y de muchas cosas para expresar, y todo te parece teatral, pero luego te vas volviendo bastante más exigente. Y lo que antes te parecía teatral, pues ya no te lo parece. Y lo que, bueno, yo siempre he dicho una cosa, que son ellos los que vienen a jugar con nosotros, no nosotros con ellos. Lo que pasa es que al final hay un acuerdo. Pero ya me gustaría aún trabajar en una desnudez mucho más grande y que el público pudiera ver un espacio increíble, un palacio, sin ningún tipo de objeto y simplemente por el cómo se mueven los actores, que el público entrara en ese sueño maravilloso que es el teatro. No hacen falta. Yo estoy huyendo de ese mundo de objetos, fíjate. Bueno, porque Juan estuvo con nosotros muy, muy al principio. Y luego, pues siempre, bueno, él ha estado ahí, ha sido para nosotros una persona que nos enseñó la puerta por donde podíamos entrar y por ahí continuamos nosotros, nuestro camino. Y, bueno, es una manera, yo creo, que se trabajó de que siga presente con nosotros. Muchas veces la palabra homenaje o la palabra puede ser como una gratitud o a alguien ausente. No, yo creo que era un modo de que siguiera presente con nosotros. La idea era esa, de que estuviera presente. Porque, bueno, fue alguien esencial y era parte, sin duda, de la zarándula. De todas maneras, la palabra homenaje no me gusta porque ya hicimos homenaje a los malditos. Pero sí que es verdad que la presencia de Juan está ahí, no solamente que está ahí, sino que yo sé que se ríe con muchísimas escenas que hay dentro del trabajo. Y se ríe, porque sabíamos cuál era el sentido de humor de él y sabemos, de alguna manera, el teatro nace de lo que nosotros sentimos. Y Juan está en nosotros, con lo cual Juan está en el espectáculo. No hace falta hacerle ningún homenaje. Ya él forma parte de la zaranda por siempre y para siempre. No hace falta hacerle ningún homenaje.